No, pero todo el día está pronosticado lluvia, lluvia, lluvia de arriba hacia abajo. Está pronosticado. Sí, acá también. Ahora que te veo, Gamaliel, tampoco sonreíste en esta foto. Ah, mira, cambió, es verdad. Cambió la foto, pero no, no sonreíste. Pero, no, Robert, ahora se usa así, si vos ves los chicos, son todas las fotos así. Sí, Gamaliel, en Villa Mercedes. Yo vivo en Villa Mercedes. Beliza Noguera, está para dormir, pero no se comenta eso. La profe Ebe vive... Ah, yo, en Río Cuarto. En Río Cuarto. Es extranjera. Soy extranjera. Es de la República de Córdoba. No. Ah, por eso pregunta, claro. Y el resto están todos en... Pero la profe Galina debe ser como de Mercedina, no son cordobeses, son río Cuartense. Sí, tal cual. Es más, sí somos del Inferio acá. Pero yo soy zampachera, o sea que... Encima no es. No es zampachera. ¿Será de la República de Río Cuarto o del Imperio? Del Imperio, del Imperio. Del Imperio de Río Cuarto. Pero así es igual. Siempre. Viste que en todos lados, porque en Mercedes, bueno, Mercedes, San Luis, Río Cuarto para Córdoba, Rosario para Santa Fe. Y el marco no es Mendozina, San Rafaelino. Acá también, es verdad. Exacto, los San Rafaelinos. Bueno, y en San Juan los Hachayinos y los San Juaninos. ¿También? Sí, Hachal es una ciudad que está a 160 kilómetros al norte de Ruta 40, pero es una ciudad vieja, viejísima, como quedada en el tiempo, ¿no? Con algunos cambios y lavada de cara, como para decir que se vive en el 2021. Pero tiene costumbres ancestrales, la gente. Por ejemplo, la gente de esa ciudad todavía pronuncia las... Las EIYE, la EIYE, como EIYE, supongo que se dice CAIYE, no dice CAIYE, CAIYE. Y es mi madre, nació allá. Pero claro, hace tanto tiempo, se fue ofendido, Gamaliel. Nada, últimamente se corta cada rato. Más y llueve, perdón. Último comentario. Bien, mis niños y niñas. ¿Qué vamos a ver hoy? Vamos a terminar de ver hidrocarburos alifáticos. Vamos a ver algunos temas como son la estructura de estos hidrocarburos y vamos a analizar lo que se llama configuración y conformación. Bien, esas dos palabras van a ser importantes porque... ¿Se acuerdan que la clase pasada, yo les dije que compuestos que tienen igual fórmula molecular, pero... ¿Qué había de distinto, por ejemplo, en los butanos? ¿Bien? ¿Qué tenían de distinto los butanos? ¡Eh, bien! Ahí se puso otra foto, el gama. ¡Eh! La estructura, bien marco, había ramificaciones. Claro, muy bien. Así me gusta, así me gusta, Gamaliel. Simpatía ante todo. No pongamos. Yo, miren, si habré puesto cara, fotos con cara y culo, hasta que ya me dijeron, la próxima vez que pongo una foto con cara y culo, dejamos de ser amigos tuyos en Facebook. Siempre decían que ponía fotos de cara y culo. Perdón, ¿puedo hacer una interrupción? ¿Cómo hacés para cambiar la foto? Porque a mí se me ve una ahí nomás. En la configuración de su Google tiene que poner la foto. Exacto. Ah, bueno. Eso es la cuenta de Google. Y para que se actualice la foto, tiene que salir de la reunión y volver a entrar. Ah, bueno, para la próxima la actualizo, porque una es horrible. La foto mía que tengo yo, no es viejita, tiene como ocho años. No, tiene siete años. Ocho. Siete. Claro, siete, cuatro, once. Cuando viajé, no tengo gato, no tengo perro. ¿Alguien tiene un perrito para vender? ¿O sabe de algún perrito para vender? Ay, que los parió, conteste. No, pero lo puedo tener en cuenta. Si escucho, te aviso. Bueno. Ustedes saben que vendía el otro día a una chica unos... ¿Cómo se llaman estos que me encantan a mí? Que es el Snoopy. Un Beagle. Se lo iba a comprar, me lo vendía a 20.000 pesos. Y tanto me dijeron de que eran dañinos, que sufrían el abandono cuando estaban solos. Y bueno, claro, me dijeron todo eso y dije, no, señor. Ahora estoy en casa todos los días, pero si Dios quiere el año que viene volvemos a la presencialidad, vuelvo de nuevo a irme en la mañana y volver a la tarde. Entonces me decían que me iba a hacer mierda a todo el departamento. Y dije, bueno, no lo compro nada. Y me quedé desimpecito. Bueno, mis niños. Vamos a recordar qué son isómeros. ¿Para qué? Para ver un tipo de isomería y otros más. O sea que vamos a entrar en el estudio de la isomería. Bien. Entonces vamos a recordar algo primero. ¿Cuál es la fórmula general de los hidrocarburos alifáticos familia de los alcanos? ¿Alguno recuerda la fórmula general? Si yo digo... Ah, no se las he dado. Espérense. Vamos a cambiar cámara. Vamos a prender la otra. Tengo que hacer algo con carbono e hidrógeno, pero no sé, profe. No importa. Ya lo vamos a ver. No se les esperen. Che, ¿se ve bien? Mal. Por lo menos algo bien. Se ve bien. Tengo que comprar el cosito. He visto uno como para la cámara, porque si no... Este es este. Vamos a usar. Por ejemplo, dijimos que estamos estudiando esta familia, los alcanos. ¿Bien? Los alcanos. Los alcanos tenemos, los primeros, el metano. ¿Está bien que diga el metano? Sí, porque es el único hidrocarburos que hay. De esta familia y que responde a la fórmula carbono-hidrógeno 4. El de 2 carbono se llama etano y responde a la fórmula carbono 2-hidrógeno 6. ¿Bien? El siguiente es el propano, carbono 3-hidrógeno 8. ¿Bien? Ahora, tengo un problema. No puedo hablar de butano. ¿Bien? No puedo decir el butano. Tengo que hablar de los butanos. ¿Bien? Los compuestos que responden a la fórmula carbono 4-hidrógeno 10. Esto se refiere a que no hay un único butano, sino vamos a encontrar una familia. A ver, más de una, ¿no? Es una exageración decir una familia. Bien, después, dejo, fíjense que acá no uso prefijos numeradores. Digo, met para 1, et para 2, prop para 3 y but para 4. A partir del 5, sí. Digo, pentanos. Bien. Hexanos. Después, ¿qué viene? Heptanos. Bien. Heptanos. Octanos. Ya vamos a cambiar esto. Es para sacar el máximo. Esprimir al máximo el marcador. Nonanos. Bien. Y vamos a terminar en 10 con los decanos. ¿Sí? Decanos. Que no tenemos en la UMIB no tenemos decanos, ¿no? Tenemos directores de escuela y directores de departamento. Perfecto. Entonces, estos son los hidrocarburos que pertenecen a la familia de los salcanos. Vamos a ver algo muy particular que tiene. Dijimos que a partir de butanos encontramos algo muy particular, que ya no encontramos un único compuesto con esa fórmula. Tenemos dos compuestos que responden a la misma fórmula molecular, pero distinto. Estructura. Bien. Y es tan correcto lo que nos dijo Daniela, que estos isómeros, ¿se acuerdan que se llamaban isómeros? Se llaman estructurales. Estructurales. Bien. Vamos a ver los isómeros estructurales. Bien. La primera clasificación de los isómeros son estructurales. Por ejemplo, fíjense este compuesto. Es la estructura de los butanos. Bien. ¿Cuántos butanos hay? Gracias a Dios solamente dos. Tenemos este, ¿se acuerdan cómo se llamaba, chicos? Los que en inglés nos parecía medio loco, pero en inglés justamente significa eso. Normal significa lineal. Este es el N butano. Bien. Lineal. No hay ramificaciones. Después vamos a encontrar que puede haber una ramificación. Para eso elijo una cadena de tres y sustituyo con un grupo al kilo de un carbono. Y este recibe el nombre de 2-metil-propano. Este es el nombre oficial. Bien. El del DNI. Este se llama butano normal como sobrenombre, o sea que no hay diferencia. Pero este se llama isopropano. Disculpe, disculpe, disculpe. Isopropano. 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 Esos son los nombres con los que se los conoce comúnmente. N-butano. Bien. E-isopropano. Butano normal. E-isopropano. Nombre IUPAC. Toma al primero como butano normal, o sea no hay diferencia. Y el segundo ya lo clasifica como un derivado de propano. Dos-metil-propano. Bien. Y estas son las dos estructuras de los dos mutanos. Pero si nosotros hablamos de la modificación de esa estructura, ¿qué es lo que ha cambiado especialmente en la estructura? ¿Qué es lo que se ve modificado? En esta yo tengo cuatro átomos de carbono unidos entre sí. Bien. ¿De qué forma? Un carbono, dos carbonos en los extremos. Bien. Y dos carbonos al medio. En cambio acá tengo uno, dos, tres carbonos terminales. Bien. Y un carbono que no es terminal, pero que tampoco tiene dos hidrógenos, sino tiene un hidrógeno. Esto que estoy hablando, en química orgánica le llamamos así. Un carbono que está en el extremo, o este que está en el extremo, o cualquiera de estos que están en los extremos, bien, recibe el nombre de carbono primario. Carbono primario. Pero, si está la posibilidad de que existan estos grupos, carbono e hidrógeno dos, carbono e hidrógeno dos, se llaman carbonos secundarios. Bien. Y acá, donde vemos que el carbono está unido a tres carbonos más y a un solo hidrógeno, ese se llama carbono terciario. Bien. ¿Y cuándo hablaríamos de un carbono cuaternario? ¿O no hay? Sí, sí hay carbonos cuaternarios. Cuando está unido a cuatro átomos de carbono. Fíjense ahora los pentanos. Son los dos únicos que vamos a estudiar. Los otros los van a hacer ustedes, tranquilito. Vamos a ver los pentanos. Bien. ¿Cuántos pentanos hay? Vamos a dibujar el totalmente lineal. ¿Qué tiene? ¿Cuántos átomos de carbonos primarios tiene? ¡Despiértense! Vamos, profe. Bien. ¿Cuántos carbonos primarios tiene este pentano? Ahí los chicos pusieron dos. Daniel y Cata. Bien. Primero, segundo. Primero, segundo. Como lo quieran llamar. Entonces, este se llama N pentano. Bien. Un carbono primario, otro carbono primario. Secundarios. Uno, dos, tres. Bien. Ese es el N pentano. Resulta que yo lo puedo escribir así también. Del lado. Yo lo puse así. Ustedes lo pueden poner del lado izquierdo, que es lo mismo. Pero, por supuesto, si hago esto, le tengo que comenzar a numerar por la derecha. Entonces, este se va a llamar 2-metil. Bien. La cadena más larga, ¿cuántos componentes tiene? Uno, dos, tres, cuatro. O sea, que es un derivado de bután. Dos-metilbután. Fíjense una cosa. ¿Cuántos carbonos primarios tiene? Uno, dos y tres. Carbonos secundarios, uno solo. Carbonos terciarios, uno solo. Bien. Este se llama 2-metilbután. Pero, ¿son los únicos dos isómeros? No, puedo tener este. Este. Ajá, bien. Fíjense, ese compuesto tiene la misma fórmula que cualquiera de ellos. O sea, carbono 5-hidrógeno 12. Carbono 5-hidrógeno 12. ¿Bien? Pero, ¿qué estructura tiene? Mientras ustedes lo piensan, a ver, que me cuentan de esto. Yo voy a ir dibujando una cadena de 5. A ver, ¿qué sale de esto? ¿Qué sale? ¿Qué sale? ¿Ese no es un dimetilpropano? A ver, tienen que dar números. Tienen que dar números. No se queden con el dimetilpropano. No está mal, pero tienen que decirle con un grupo de... Cuatro carbonos primarios, ¿bien? ¿Y un terciario? ¿Terciario? No sé, perdón. Fíjense, ¿a cuántos carbonos está unido el carbono central? A cuatro. A cuatro. Entonces, ¿qué les parece a ustedes si está unido a cuatro carbonos? ¿Va a ser un carbono? Ahí en el chat escribió Daniela 2, 2-dimetilpropano. Bueno, pero estábamos hablando de una cosa y no me contestaron. Lo que ya... Cuaternario, bien. Bien. Sí, sí. Se me han perdido. ¿Qué? Los enlaces. Cada vez tengo menos... Cada vez tengo menos enlace. A ver, vamos a comenzar escribiendo. Dibujando, digo, una estructura. Esperen un cachito que termine porque... Éramos tan pobres o éramos tan desordenados que... No sé a dónde fueron a parar los átomos de hidrógeno. Les digo que realmente estudiar con este remodelo fue la cosa más linda que me sucedió a mí en la vida. Yo los hacía de plastilina, ¿no? No, plastilina, corcho, lo que hubiera en ese momento. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Pero las cosas que aprendes viéndola a la molécula en el espacio... Es única. Es irrepetible. Yo, como les dije... El año pasado, usted sabe que tengo una caja que compré de estereo modelo. Me costó mil pesos en Mercado Libre. Y... Realmente medio pedorro era, ¿no? Y yo no los usé más. Y vino la pandemia. Y dije, bueno... Pobrecito... Nunca más los volví a usar, ¿no? Y resulta de que el otro día me dice... Mi auxiliar... Che... Dice, Robert, no vas a usar los... Los estereo modelos. Ni me acordaba que tenía estereo modelos. Fíjense, este compuesto sería el... ¿Cuál de todos es eso? Estoy sujetando por un carbono. El pentano. Ese sería el... El pentano. Pero, ¿es lineal o ramificado? Sería el N. El N pentano. El N de guatano. El lineal. ¿Bien? Perfecto. Este es el lineal. Fíjense que yo estoy sosteniendo la molécula por un carbono primario. Este sería el otro carbono primario. Secundario, secundario, secundario. Dos primarios y tres secundarios. ¿Cómo obtengo... ¿Cómo obtengo el segundo compuesto? Este. Saco el metilo. ¿Bien? Saco un metilo. Este es un grupo metilo. ¿Ven que es un enlace? Yo no sé qué tipo de enlace es. ¿Bien? ¿Cómo se une? No sé. Sé que van a ser dos electrones. Pero, nada más. ¿Bien? No estudio. ¿Qué tipo de reacción hizo que se pegara ahí? ¿Bien? Ahora, fíjense qué tenemos. ¿Cuántos carbonos tenemos en la cadena más larga? ¿Bien? ¿Y cuántas ramificaciones tenemos? La cadena más larga tiene cuatro átomos de carbono. ¿Bien? Y, en un carbono secundario, saqué un hidrógeno y ahora lo transformé en un carbono terciario. Entonces, ¿cuántos carbonos primarios tiene este compuesto? Tres. Primarios. Tres. Tres. ¿Carbonos secundarios? Uno. Uno. ¿Y carbonos ternarios o terciarios? Uno. Uno también. Uno. Muy bien. Y el último de todos que vamos a dibujar o vamos a representar. Bien. Es este. Bien. ¿Qué pasó? Tengo un átomo de carbono unido a cuántos grupos metilo? O un carbono cuaternario unido a cuatro primarios. ¿Cuántos carbonos primarios hay? Cuatro. Y hay un cuaternario. ¿Cuál es el cuaternario? El del centro. Sí, señor. El del centro. Bien. Y los otros son cuatro grupos metilos o cuatro carbonos primarios. Bien. ¿Qué sería la estructura que tenemos acá? Bien. Este se llama, como bien dijeron recién, 2,2-dimetil. ¿Cuánto? 2,2-dimetil. Propano. Propano. Muy bien. 2,2-dimetil propano. Entonces, tengo los tres isómeros. ¿Cuáles son los nombres comunes? Este se llama, igual, no hay cambio, N-pentano. Este, en el sistema tradicional, se llama isopentano. Y este, el 2,2-dimetil propano, se llama neo. Nuevo. Neopentano. Bien. O sea que de la familia de los pentanos, yo voy a ver Pero, volvamos de nuevo, me voy a poner acá, volvamos de nuevo, a ver, o a preguntarnos, ¿cómo pasamos del N-pentano al isopentano, de el isopentano al neo-pentano? Sí. Disculpe, justo cuando le hizo un circulito al ventano de arriba, como que quedó tildado, no sé qué dijo. ¿Podría repetir? Usted dijo, cuando vemos esto, y ahí quedó medio tildado. Va, yo lo vi tildado, se me habrá cortado mi internet. Bien, no hay problema. No hay problema, se lo repito, chicos. No, por favor. Pero, resulta que en esta familia, o en esta comunidad, no le digamos familia, de tres hidrocarburos que responden a la misma fórmula molecular, o sea, los tres son isómeros, bien, cuando se le dan los nombres comunes, al primero, que tiene nombre oficial N-pentano, bien, el segundo, que tiene nombre oficial 2-metilbutano, o al tercero, que tiene nombre oficial 2-2-dimetilpropano, o neopentano, bien, perdón, tienen nombres particulares, tienen nombres con que lo conoce todo el mundo, bien, nombres en la industria, nombres en el laboratorio, que no son los nombres oficiales. El primero, también tiene como nombre no oficial, pentano normal. El segundo se llama isopentano, y el tercero, bien, se llama neopentano, neopentano, bien, entonces, fíjense una cosa, alguien podría tirarme, ¿cuál es la fórmula general de estos hidrocarburos? ¿Bien? Vamos a humedecer un poquito esto, que la tinta esta se queda pegada y no... ¿De los pentanos o de los hidrocarburos en general? En los hidrocarburos generales, fíjense, carbono, hidrógeno 4, carbono, NH, hidrógeno 6, carbono 3, hidrógeno 8, carbono 4, en los butanos, hidrógeno 10, carbono 5, hidrógeno 12. O sea, cuando yo tengo n átomos de carbono, ¿cuántos hidrógenos hay? Acá n es igual a 1, bien, hidrógenos, ¿cuántos hay? 4. 4, o sea, que va a haber 4, acá hay n igual a 2, ¿cuántos números de hidrógeno hay? 2 por... 4. O sea, la cantidad... 2 por 4, 2 por 4 es 6. No veo, si es un 6 o un 8. Es un 6. Ah, un 6, 2 por 3. Bien, 2 por 3, o sea, n por 2. ¿O no? Acá, fíjate, me dijeron que había n igual a 1, la relación sería 2 por n. Me dijeron 2 por 4. No, ahí no es 2 por 4, ni 1 por 4. Esto, el número n, bien, multiplicado por 4, me dijeron. Bueno, se los creí. Acá n, si es igual a 2, bien, multiplico por 4, no me sirve, porque me da 8. Entonces, ¿qué otra forma podría poner esa cantidad 6? Creo que podría ser 2 por n más 2. ajá, 2n, muy bien, más 2. Acá, yo tengo n igual a 3. Si usamos este algoritmo, que es un algoritmo, 2n más 2, sería 2 por 3, 6 más 2, 8. Ah, o sea, o sea, está bien. Acá tenemos n igual a 4. ¿Sí? Si usamos esto, 2 por 4 más 2, 8, más 2, 10. Está. Y acá, se vuelve a cumplir, 2 por 5, más 2, 10 más 2, 12. O sea, que si tengo n carbonos, ¿cuántos hidrógenos tengo en esta familia? 2 por n más 2. 2 por n más 2. Esa es la fórmula general, la fórmula general para los alcanos. ¿Bien? O sea, que esta familia de hidrocarburos responde a la fórmula general, carbono n, hidrógeno 2n más 2. Bien. Entonces, dijimos, ahora vamos a estudiar los isómeros. ¿Bien? Isómeros. Estos isómeros dijimos que darían de acuerdo a la estructura. ¿Sí? Y como, por ejemplo, pasé de tener este butano a este otro que tiene carbono 3. A ver, cuéntenme cómo podrían inventar una transformación. Inventar la transformación significa rompo un enlace, rompo otro enlace y después genero otro enlace. Cuéntenlo como si ustedes pudieran romper, desarmar un estereomodelo, ¿bien? Y generar otro. ¿Cómo hice para pasar del butano normal al isobutano? ¿A través de alguna reacción química? No, les dije, cuéntenme cómo harían ustedes para transformar butano normal en isobutano. Contando como si ustedes no supieran nada de química, pero sí supieran que se puede cortar, que se puede romper, que se puede formar enlace. ¿Puedo distribuirlo con el enlace? No. Puedo agarrar un carbono primario y el metilo para el metilo y lo uno al carbono central y al central le quito unido. ¿Qué hiciste para unirlo? ¿Primero lo tuviste que romper o arrancar? Claro. Entonces, ¿qué es lo primero que hacen? Rompo un enlace de algún carbono primario. Bien. ¿Y cuáles son los carbonos primarios ahí? En el del botano normal los que tienen o están unidos a tres hidrógenos ahora extremos. ¿Cómo se llaman eso? ¿Carbonos primarios? No. No dijiste que tomás esto. ¿Cómo se llama ese carbono primario? Es un grupo, un pedazo de molécula. ¿Cómo se llama ese pedazo de molécula? Todos se llaman grupos. Eso no nos tenemos que olvidar. Todos se llaman grupos. Pero cuando tiene un solo carbono y tres hidrógenos y es pariente del metano, ¿cómo se llama él? Metil. Metilo. Cuando vos lo vas a usar bien para numerar o para escribir, ahí le sacás la O y le pones nada más que L. Cuando lo la de él termina NO. Comprende. Bien. Grupo metilo. O sea, vos sacaste un grupo metilo, te quedó guachito el carbono hidrógeno 2. Bien. ¿Qué haces para poner ahora el metilo en el carbono que antes era 2 y ahora bueno, ahora sigue siendo 2? Hay que quitar uno de los hidrógenos o romper el enlace. Bien. Sacar un hidrógeno. Bien. ¿Y engancho qué cosa? El grupo metilo. Bien. Bien. Pero te quedaba vos un carbono hidrógeno 2 guachito. ¿Qué haces? Vos sacaste un hidrógeno, lo guardaste, no lo tiraste. ¿Qué podés hacer con ese hidrógeno? Dijo profe CH2. Mira, te lo voy a dibujar. A ver, si lo pueden contar. Pasa profe que se ve un poquito pixelada la pantalla. No, se va, es horrenda como se ve. Desde ya les digo que tenemos que tener mucho amor para poder entender. Arranco bien y me queda carbono hidrógeno 2, carbono hidrógeno 2 enlace. Me quedo con el metilo en la mano. ¿Sí? Ahora, guardamos eso. Ahora este, ¿qué tengo que hacer? Arrancar el hidrógeno, carbono hidrógeno 3, carbono hidrógeno, enlace, carbono hidrógeno 2, enlace. ¿Vean? Tengo dos colas. Ese metilo, ¿a dónde lo voy a ubicar? El metilo va con el carbono que está con un solo hidrógeno. Bien, acá, o sea que voy a tener, ah, y me olvidé de guardar el hidrógeno, ¿sí? Ya arranqué. Entonces, carbono hidrógeno 3, carbono hidrógeno, carbono hidrógeno 3, carbono hidrógeno 2, enlace. Bien, ¿y ahora qué tengo que hacer para que se vuelva a formar el compuesto? El hidrógeno que queda suelto se uniría al carbono que está a la derecha. Exacto, ahí. Y eso nos conduce al carbono hidrógeno 3, carbono hidrógeno, carbono hidrógeno 3. Bien. Los otros, no sé si viven, si están muertos, si fallecieron hace unos minutos, si desaparecieron en el túnel del tiempo, si fueron abducidos por Marciano, no sé, no, ya les he dicho de que no leo los chatos, no pedo, no puedo estar en las dos cosas, o estoy aquí en pizarrón y no puedo leer, entonces, como todos tienen micrófono, bien, ya sea del teléfono, ya sea de la compu, pues, cuando quieran decir algo, tendrán que vencer el cuadro de pánico que tienen, el ataque de pánico o el trastorno de ansiedad generalizado, bien, y hablarme, porque no puedo leerlo, o sea, ¿qué es lo que hice? se trata de hijos de que variaban en la estructura, bien, yo digo que varían en la conectividad atómica, ¿estará bien esa palabra conectividad atómica? ¿Conectividad atómica se refiere a los enlaces que hacen? ¿O a qué se refiere? Los que se rompen los que se rompen y los que se generan. Cualquier reacción tiene ruptura de enlace y formación de enlace. Y ambas estarían correctas, ¿no? Porque la estructura sería el resultado de haber hecho esos cambios. Bien, bien. Entonces, ¿qué son? La pregunta ahora que quiero que me respondan, ¿bien? ¿Qué son los isómeros estructurales? ¿Qué tuve que modificar para que ellos existan? A ver, pero no quiero que me responda uno, quiero que me respondan todos o la mayor cantidad posible. ¿Los enlaces? No, 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 no. Si tu mamá te pregunta, Marcos, ¿qué hiciste con la plata? Vos no le vas a decir a tu mamá, eh, gasté, ¿no? O me los gasté. Tu mamá quiere saber, o tu papá quiere saber, ¿en qué te lo gastaste? No le podés decir menos gasté, ¿bien? Entonces acá no podés decir enlaces, sino tenés que decir, ¿qué son los isómeros estructurales? Son compuestos que tienen igual peso a todo, perdón, igual masa molecular, igual fórmula molecular, ¿bien? pero varían en la estructura, ¿bien? Pero eso, fíjate que ahí, esa es una respuesta correcta. Nos la dio Daniel, pero, ¿qué pasa? Se la admití porque no habíamos comenzado el estudio. Ahora se supone que ya lo hemos estudiado. Entonces, son isómeros, o los isómeros estructurales son compuestos que tienen todo lo que elige, igual fórmula molecular, ¿bien? Pero distinta, ¿qué cosa? Si dijimos que estas varían cuando cambian la conexión entre átomos, ¿bien? ¿Cómo se podría hablar de este cambio en la conexión de átomos? ¿Distinta estructura? No, ¿qué pasa cuando la gente viene de otro lugar? Supónganse, uno dice, la gente de Valencia, España, habla de la colectividad, ¿bien? Ahora, la cualidad es la cualidad de conectar. ¿Cómo se llamará la cualidad de conectar? Ay, chico, ¿cómo les hace falta a ustedes un principito, un, no sé, Martín Fierro, bueno, Martín Fierro no es justamente el tipo de lectura que sería apropiada, pero un, no sé, el mundo Tamichi, algo para que ustedes lean, nadie lee, nadie, por eso tiene tan poco vocabulario, sí, a ver. Ahí Daniel escribió, los isómeros estructurales serían aquellos compuestos con la misma fórmula molecular, pero con distinto tipo de conectividad o forma de la salud. Muy bien, usó la palabra correcta, conectividad, pero me encanta de que vos le leas a lo que escribe la otra que es una floja y no quiere hablar. ¿Me escuchás, no, Daniel Araujo? Daniel Araujo, estás muerta. Escribió un propósito. Daniel Araujo, ni Gamaliel va a leer, ni yo voy a leer, vos tenés que hablar. No, no leo, soy ciego, no leo chat, así que contestame. ¿Profe? Sí. ¿Me escuchás? Es que siempre tengo miedo a que se me corte el audio. No, si se corta, no, no, ¿Qué problema es? Bueno, lo mismo que dijo Gamaliel. Gracias Gamaliel. No, quiero que me lo digas vos. ¿Lo leo? ¿Se lo leo de vuelta? ¿Ah? ¿Se lo leo? Sí. Bueno, yo he puesto que los isóforos estructurales eran aquellos compuestos que tienen, comparten la misma fórmula molecular, pero tiene un distinto tipo de conectividad o forma de enlazar. Vos sabés que está correcto, correctísimo, y esa es la definición del libro, lo buscaste en un libro, o sea, a ver, donde lo hayas sacado o como lo hayas definido, está bien. No, cuando dijo cualidad de conectar, creo que dijo ahí como... Sí, conectividad. Cualidad de conectar, conectividad. Justamente es la definición del libro. Bien, la conectividad atómica. Entonces, ¿qué son los isómaros estructurales? Compuestos, con igual fórmula molecular, pero distinta conectividad. Lo que va a cambiar es la conectividad química. Fíjense que en el primero ustedes tienen tres enlaces carbono-carbono, bien, tres enlaces carbono-carbono, ¿y cuántos enlaces carbono-hidrógeno tenemos? Tres, cinco, bien, siete, diez. Bien, pero después tenemos el producto final, nuevamente hay una conectividad, bien, de tres enlaces carbono-carbono, pero no es lo mismo que sean entre carbono primario y carbono secundario que tres primarios a un terciario, bien, cambia. este carbono se convierte en un carbono terciario cuando antes existía dos secundarios, bien. Eso hace que este compuesto tenga propiedades distintas al butano normal. El butano normal, por ejemplo, tiene mayor punto de ebullición que el isobutano. ¿Profe? Sí. Una pregunta para sacar la duda. Se les llama así primario, secundario, terciario, cuaternario, solo cuando tienen enlaces con carbono, ¿verdad? por eso en este caso en la última estructura el centro es terciario. Dame un ejemplo que vos quieras estudiar, a ver. Por ejemplo, el butano normal, si yo veo los carbonos a los extremos, le llamo primario solamente porque tiene un solo enlace con otro carbono. Y en la última estructura... Exacto, esa es la definición, esa es la definición. Cuando yo tengo un carbono enlazado solamente a un carbono, eso es primario. Si está enlazado dos carbonos, es secundario. Si está enlazado tres carbonos, es terciario. Y si está enlazado cuarto, cuaternario, como nos pasaba en el neopentano. Ok, ok, genial. Bien. También se dice, si un carbono, bien, para catalogarlo de primario, tiene que estar unido a tres hidrógenos, secundario a dos hidrógenos, bien, terciario a un solo hidrógeno y cuaternario a ningún hidrógeno. Claro. Compré. Muy bien. Entonces, muy buena forma de definirlo a los isómeros estructurales. Cambia la conectividad, cambia la conectividad, o sea, vamos a hacer un cuadrito y vamos a ver un par más de isómeros, bien, de esta clasificación. Isómeros estructurales. Bien. Esta familia está formada. Primero, ¿cuál es la causa que los origina? Distinta conectividad. ¿Bien? Entonces, acá vamos a tener los que se llaman isómeros de cadena. ¿Bien? Isómeros de posición. De cadena, de posición. Y me estaría faltando el último. De función. Resulta que la función significa a qué familia pertenezco de acuerdo a la naturaleza de mi grupo funcional. Recordemos que es una función o grupo funcional. ¿Bien? Es el segmento o porción de una familia de compuestos. ¿Bien? Que lo único que difieren es en la cantidad de carbono e hidrógeno. ¿Bien? Pero se agrupa dentro de familias con la misma característica. Ya sea en propiedades químicas como en propiedades físicas. ¿Bien? Vamos a ver entonces cada uno de estos tres y nos paramos un cachito cuando veamos función. De cadena. Ejemplo butanos. ¿Bien? Este es el ejemplo más sencillo de isómeros. Miren lo que pasa si yo tengo vamos a a obtener nuevamente la cadena lineal que habíamos dibujado con el pentano. la cadena lineal la que está formada por cinco carbonos en forma de eslabones o pentano o pentano normal y vamos a dibujar un grupo metilo que se une a la cadena en una posición determinada bien o sea vamos a tener un grupo metilo bien o sea vamos a escribir chicos lo siguiente vamos a escribir para hablar de posición hexanos isómeros hexanos bien isómeros con una cadena madre de cinco carbonos bien bien que La verdad, fíjense, los dos son isómeros de hexanos o los dos son dos hexanos isómeros, ¿sí? ¿Creemos o no creemos? Contemos la cantidad de carbonos que hay. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Cantidad de hidrógeno, carbono seis, hidrógeno catorce, ¿sí? Y el compuesto de abajo tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Hidrógeno tenemos cinco, seis, ocho, diez, no, yo que dije que teníamos cinco, seis, nueve, ya no sé ni contar, diez, once, trece, catorce. Sí, sí, dime. No, dije catorce. ¡Ah! Yo te entendí, profe. Estoy muy sordo. Bien, o sea que los dos son isómeros. Pero fíjense que la cadena más larga sigue siendo igual. ¿Qué diferencia hay entre el primero y el segundo? La ubicación de la ramificación del grupo metilo. ¿Cómo llamarían al primero? Ah, claro, al nombre cambio. El primero sería... 2-metilpentano. Muy bien. 2-metilpentano. ¿Sí? ¿Y el de abajo? Sería 3-metilpentano. 3-metilpentano. Fíjense que estos son isómeros, ¿bien? Son isómeros. No puedo hablar de cadenas porque la cadena tendría la misma forma. O sea, una cadena de 5 más 1. ¿Bien? Es 5 más 1. Y la de abajo también es 5 más 1. ¿Sí? Sí. Sí, pero... Porque es una cadena de pentano y un grupo metilo. Y el de abajo es una cadena de pentano con un grupo metilo. ¿Bien? La diferencia está en que ahora, en el primer caso, la ramificación nace del carbono 2. ¿Bien? Mientras que en el segundo nace del carbono 3. ¿Bien? Resulta que eso me está diciendo que el 2-metilpentano y el 3-metilpentano son isómeros estructurales. ¿Bien? Pero dentro de esta familia de isómeros estructurales, ¿bien? ¿Qué característica tienen? Estructuras distintas. Ahí, Cata dijo algo. Sí, sí. Está bien. Está bien. Cata, contestá porque no leo. Así que van a tener que contestar todito. Todito. Porque no leo. No, estos son lentes nuevos. No puedo leer. No, contesto porque no leo. Así que no se gasten en escribir chat. Van a tener que hablar. Profe, creo que no puede hablar desde la compu. Él ya normalmente usa el celu. Por eso tiene dos cuentas. Y ahora tiene cargando el celu. Dice en el chat. Que los parióticos tienen respuesta para todo. Tienen la excusa perfecta. Yo no les puedo decir. Tienen toda la excusa. Ay, Dios. ¿Qué escribiste, Cata? Que no voy a tener que leer sin vergüenza. Yo te lo leo. Yo te lo leo. Dice. Se puede decir 4-metilpentano. Si yo empiezo leyendo desde la derecha hacia la izquierda, pregunta. No, la cuestión es la siguiente. Eso es porque no me dieron pelota el otro día. Nunca, y nunca leyó nadie, abrió un librito en nomenclatura. Habíamos dicho. Bueno, el ama lo leyó. Pero las demás chicas brillaron por su ausencia. Son alérgicas a los ácaros que tienen los libros. Debe ser por eso que no lo abrieron. Yo les dije, lean un poquito de nomenclatura. Están en cualquier libro. Bien. Por eso yo no las subo porque están en cualquier libro. Bueno. La respuesta es la siguiente. Nunca le des a un sustituyente el número más grande. Dale el número más chico. Bien. Si yo dibujo en esa posición. Bien. Tengo que darle el número más chico. ¿Y cuál es el número más chico? El 2, no el 4. Bien. No puedo hablar del 4 porque estaría dándole el número más grande. Ah, claro. Creo que eso quiso escribir Catalina. O sea, por ejemplo, el 2-metilpentano se lee de una sola manera. A cambio, en el 3-metilpentano, no importa si empezás a enumerarlo de la izquierda o de la derecha, tiene el mismo nombre. Claro. Entonces, como yo le tengo que dar el número más chico, no le voy a poner 4 y 3. Le voy a poner 2 y 3. Bien. Porque si ya, por darle el número más chico, significa que comencé a escribirlo del lado izquierdo, o sea, el número 1 lo tiene el primer metilo del lado izquierdo, significa que cuando yo vaya a escribir el 3-metilpentano, ahí, justamente por ser simétrico y un montón de cosas, le doy el número 3. ¿Bien? Porque si ya definí el 2, respecto a ese carbono, el de la izquierda, sigue siendo el carbono 1 el de la izquierda. Entonces, ahí tiene el número 3. ¿Bien? Tiene el número 3. Perfecto. Y ahora, vamos a ver lo que se llama isomería de función. Isomería de función. Resulta que esto no es tan fácil verlo al principio. Después se ve. Y es que la fórmula molecular sea de dos compuestos. ¿Bien? Que tienen la misma cantidad de carbono. ¿Bien? La misma cantidad de carbono e hidrógeno. ¿Bien? Pero el grupo funcional El grupo funcional Puede ser igual o distinto. ¡A la miércoles! ¡Qué difícil es esto! ¿A qué me refiero? Mira, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dibujar Compuestos Que tienen funciones distintas. O sea, grupos funcionales distintos Que crean dos familias. Nosotros no hemos dado ejemplos, pero ahora los vamos a tener. La primera familia, la que llamamos alcano, la que estamos estudiando, de estos hidrocarburos, no tienen grupo funcional. ¿Qué significa esto? No hay una porción en la molécula que permita diferenciar o que nos permita ¿Bien? Dirigir el estudio a un tipo de reacciones químicas. Miren los alquenos. Los alquenos tienen al menos dos atos de carbono de carbono con hibridación SP2. ¿Bien? Con hibridación SP2. Y esto hace de que tengan un enlace sigma más un enlace pi. ¿Bien? Esto es los alquenos. ¿Los alquenos qué tienen? Los alcanos tienen hibridación SP3. acá hay hibridación SP2. ¿Bien? Y el grupo funcional ¿Cuál es? Tiene un carbono que está unido a otro carbono a través de un triple enlace. ¿Qué tipos de enlaces son un triple enlace, chicos? De los que hemos estudiado nosotros. Cuando hablamos de triple enlace nos estamos refiriendo ¿a qué enlaces? Al SP. No. ¿A los enlaces SP? ¿A cómo es la pregunta? A ver si la entendí. ¿Un enlace simple? Cuando hablamos de un enlace simple ¿qué enlace nos estamos refiriendo? Siempre son entre carbono carbono. No existen los enlaces sigma y pi bien para formar doble enlace con hidrógeno. Siempre pueden ser enlace simple carbono carbono enlace doble carbono carbono enlace triple carbono carbono. ¿Acá qué tenemos? En los alcanos no hay grupo funcional pero en los alquenos hay un grupo funcional que es dos átomos de carbono unidos por un enlace sigma y un enlace pi. Ese conjunto ese paquetito que se llama enlace sigma y enlace pi carbono carbono ¿qué nombre recibe? enlace doble enlace doble bien enlace doble ¿y está formado por qué enlace dijimos? un pi y un sigma exacto un pi y un sigma muy bien ese es un doble enlace y un triple enlace ¿por qué está formado? un sigma y dos pi muy bien un sigma y dos pi y la hibridación ¿cuánto es? yo acá puse algo mal es sp bien la hibridación de los carbonos es sp por eso por dos enlaces sigma sp y dos enlaces pi bien eso va a formar un triple enlace bueno es una cosa simple vamos a escribir este compuesto carbono hidrógeno tres carbono hidrógeno dos carbono hidrógeno dos perdón acá le vamos a poner oxidil ¿bien? vamos a hacer uno más sencillo otra vez más 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 sencillo no me voy a ir a vamos a escribir este este compuesto que yo dibujé acá se llama etanol ¿bien? o alcohol etílico la fórmula molecular de este compuesto es carbono ¿cuánto? así ¿solito? ¿uno? ah perdón dos dos ¿hidrógeno ¿cuánto? seis ¿y qué más? oxígeno uno bien está correcto bien pero fíjense que ahora yo puse otro grupo funcional acá el oxígeno está unido a un carbono y a un hidrógeno pero acá está unido a dos carbonos ¿bien? ¿cómo se llaman estos? ¿alguien sabe? por mi parte no bien primero antes de darle el nombre vamos a ver la fórmula carbono ¿cuánto? dos correcto ¿hidrógenos ¿cuántos hay? seis seis ¿oxígenos? uno uno ¿tienen igual fórmula molecular? sí ¿son isómeros? sí sí ¿hay diferente con actividad? también también o sea que son estructurales bien pero ahora ¿cuál es la diferencia entre ellos? el grupo funcional se podría decir ajá ¿en el primer caso cuál es? eh oxidrilo ¿le ha dicho? algo así sí señor el oxidrilo tengo ahí ¿bien? el oxidrilo es un carbono y abajo parecería de que fuera un eh un segmento una porción de alcohol pero no es un alcohol ¿ven que no es un alcohol? el alcohol el alcohol tiene un oxidrilo libre acá hay un un oxígeno que está entre dos carbonos que no sabe a dónde ir ¿no ven que no son iguales? sí ¿y el resto no dice nada? concuerdo con mis compañeros son diferentes ¿cómo? ¿cocorda? ¿cocorda? ¿cómo? ¿cocorda? con Gamaliel ¿no? dicen eso es muy gustoso que concordes eh yo gusto mucho que usted concorde ¿Catalina escribió cetona o nada que ver? No, no es una cetona. Este compuesto es un alijol. Esto es un alijol. Y este de acá abajo, ¿bien? Se va a llamar éter. ¿Bien? Este grupo funcional se llama éter. ¿Bien, chicos? Entonces, fíjense que el grupo funcional hace que este compuesto y este compuesto sean distintos. Fíjense una cosa. Nuestro señor que tenemos acá es el alcohol etílico, el alcohol de las bebidas. Hierve en Buenos Aires a 78 grados centígrados. Dije Buenos Aires porque está a la altura del mar. Podría haber dicho Bahía Blanca también, que es una ciudad costera. Y está a la altura del mar. Mar del Plata. Cualquier puerto del mar argentino hace que etanol hierva 78 grados centígrados. Pero resulta de que este señor, el que se llama éter dimetílico o dimetiléter, que sufrieron la cuestión de no poder tener puente de hidrógeno. Entonces, este éter hierve a 21 grados centígrados. ¿Bien? Esta es la temperatura de ebullición del alcohol y esta es la temperatura de ebullición del éter. ¿Bien? Entonces, ¿se pueden separar fácilmente? Sí. Sí, totalmente cierto. Esto está diciendo de que los isómeros tienen propiedades físicas y químicas totalmente diferentes. ¿Bien? Nos hacemos un recredito de diez minutos, así yo preparo mi mate. Y ustedes preparen el suyo. Ok, profe. ¿Pas a las doce o hasta la una? No, papi, hasta las doce. Porque a las doce comienzo con la barra. El jueves tenemos de nueve a doce. Ok, profe. Ok. Ok, profe. Ok, profe. Gracias. 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 Volví. Eso, así suavecito se cerró la puerta. Chicos, nunca vayan a comprar el termo pibody que caliente el agua y te la mantiene, porque no te caliente el agua. ¿Vos sabés que estaba a punto de comprarlo? No, es una pedorrada, porque no calienta. Piboy es, ¿no? Y viene... Piboy. Sí. Te digo de que calientar es como cualquier, ¿cómo se dice? Como cualquier pava eléctrica, pero que te mantiene el agua caliente, después no te la mantiene dos horas como mucho. Sí. Pero, por ejemplo, si vos te vas a algún lado, ¿no? Y no tenés dónde calentar, ¿eso viene como con una... se carga algo que... una batería, algo que... bueno, no una batería, pero hay que puedas calentar sin estupar. No, se supone que es termo. Ah. Se supone que es termo y quien te lo va a mantener caliente. Y quien te lo mantiene, claro. Claro. 8.500 vale el Stanley, pero también te lo podés guardar en el bolsillo, por no decir otro lugar, porque a muchas les funciona. A mí nunca me funciona el Stanley, que más de dos o tres horas no me tiene el agua caliente. A mí los que me funcionan siempre y el que tengo son los water dogs. Si quiere, los vende mi mamá, en San Pacho. No, esto sí funciona. Dice, me funcionan de ti, son re baratos. Son re baratos. Son re, re, re baratos. Así que no compren. Buen dato, gracias. No te ensartes como yo que me ensartes. Bueno, iba a dar a mi madre, ¿no? Se lo compré para ella. Cuando vio que tenía que enchufar muchas cosas, ya como que se asustó y dijo, no, llévatelo, no quiero. No, no quiero. Me dijo así, suavecito. Bien. Es que por ahí viste muchas veces que mucha barca un poco aprieta, dice, ¿no? Y por ahí capaz que entre el power eléctrico y termo que mantenga, no, no, capaz que no son dos conceptos buenos. Y bueno, cabrera también es el mate eléctrico. No sé si lo viste. Gabriel, me río por lo pelotudo que los compró. Los ensartamos hasta las horas. Yo que usted le denuncia en defensa del consumidor. Pero sí, a Pivody justamente la veía. Pivody me va a decir, joder, no, como se dice, defensa del consumidor, va a venir un tiempo y va a decir, joder, te por boludo. Si sabéis que todas esas jugadas en la actualidad son todas truchadas, todas truchadas. Claro, yo decía, ¿de qué mierda le estará hecho el termo Stanley que 24 horas te dice que tiene el agua caliente? Chicos, yo no sé si alguno de ustedes les ha superado, qué sé yo, 18, 19 horas y tienen el Stanley. Creo que el Stanley, ¿sabe para qué? Como para decir, mirá, boludo, ahora podés etiquetarte. Exacto, Gabriel, para sacarse fotos y que todos nos vean con un Stanley. Bien, como para decir, mirá, yo tengo Stanley, vos no tenés Stanley. Mire, yo con el lumilagro que tengo, que es metálico, yo sí lo he dejado en cargo con agua hirviendo a la noche y a la mañana me he levantado así a estudiar, levantando de la pieza al escritorio y la mantiene, se puede tomar un mate. No está hirviendo, pero está para un mate. Bien, mirá, yo te digo una cosa. Yo tuve un montaña, tengo un montaña, que lo usan las chicas de mis compañeras en la Universidad de San Luis. Mirá, tiene ocho años, ocho años, porque el anterior se picó y un día que estaba calentando agua, le eché al termo, me puse a charlar y cuando lo fui a agarrar, había pasado toda la cámara de vacío, lo agarré y lo rompí cuando me quemé. Entonces, con el tiempo me compré en Buenos Aires un montaña, muy bueno, muy bueno. No pueden, mirá, ese, como lo digo, tiene ocho años y las chicas lo usan, o sea, dejaron los de ellas para usar ese. Yo me compré uno de una marca argentina, ni me acuerdo cómo se llama, muy bueno. Mi madre lo tiene hace como seis, siete años que lo tiene y es espectacular, como en las montañas. De acero. Bueno, y resulta de que hace un par de años me decían, comprate una Stanley, todo el mundo, amigos que habían ido a Estados Unidos, o otros que habían comprado en Chile, en Europa, Stanley. Son buenísimos, son buenísimos, son buenísimos. Este año me hice un autorregalo, que al fin y al cabo me salió mitad de autorregalo. Lo compré a una persona, que vende acá, tiene negocio, y cuando le comentaba de que era mi autorregalo, me dice, no, toma, te regalo la mitad, ¿ya? Termos, termos, esa termos es muy buena. Termos es muy buena. No sé si es uruguayo, yo pensaba que era norteamericana termos. Bueno, resulta de que esa la... Tanto fuego en el furor que yo dije, bueno, me quiero comprar un termo que sea decente, que tenga el agua, todo el verso que me hicieron. Chico, puse el primer día, lo lavé, lo condicioné, cargué agua. Ah, no, conmigo, no, Gabriel, no me diga esas cosas, por favor. No, 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 Marquez, si somos contigo. Por favor, Gabriel, tenemos compañeros, tenemos compañeros que están leyendo. Qué atrevido, sí, Dani, viste, viste que atrevido que es este muchacho. Miralo, ya el sinvergüenza de Marco me manda corazoncito, qué hija de puta, qué Marco que sos sinvergüenza, ¿no? Ya te voy a dar a vos, ya vas a rendir el examen final y te voy a poner corazoncito. Bueno, les termino de contar, así seguimos. Puse el agua hirviendo, ¿no? Un cachito más y uso vapor de agua más que agua, ¿no? Gamaliel, ¿qué me mandan? Yo soy nabo, no entiendo esos dibujitos. Son caritas, profe. El primero como que se tapa los ojos por vergüenza y el segundo como que hace la manita así. Tiene que abstraer. Puta, hasta que yo me abstraiga. De pedo que cuesta entender los emojis. Y vos me pones eso. Para mí es un símbolo de fonética. You. Qué bruto que soy. Pero bruto, en eso soy bruto, bruto, bruto. Bueno, les termino de contar y así seguimos. Le pongo agua hirviendo. Digo, espero que dure, ponele, fue a las 12. Digo, a las 12 lo voy a sacar. Chico, a las 12 el agua, yo creo que era más fría ahí el agua que el agua de la canilla. Y dije yo, pero capaz, digo, que lo cerré mal, que hice algo mal. Lo repetí de nuevo. Le tiré ese agua, volví a poner agua hirviendo. Digo, lo saco a las 12 de la noche. Eran las 8, o sea, las 20. Y ya, Cata, el Stanley, 8.500 pesos. Me regalaron la mitad, o sea, tuve que pagar 4.000 pesos. Y el, sí, más fría que el mar chileno. Ahí está. Haceto donaciones. No, Marco, vos hiciste corazoncita, hijo de puta. Ahora estás castigado. Ahora estás castigado. No, Gabriel. A ver, lo probé en otras cosas. ¿Dos horas? Dos horas, suponete, si vos estás estudiando. Dos horas te lo mantiene como agua para mate. ¿Bien? Pero más de eso, y si está muy caliente, lo que provoca dilatación de las gomas y todo eso, a las dos horas ya no tenés más agua caliente. Si ponés como agua para el mate, bien, que no está hervida, no está tan caliente, sí, te la mantiene dos, tres, hasta cuatro horas te la mantiene. Pero ni se te ocurra poner agua hirviendo. Que te ablande la goma, todo eso. Bien, pero. Bien. Vamos a ver entonces que estos isómeros son los más comunes. ¿Bien? Los estructurales. Son isómeros que se llaman isómeros planares. ¿Saben por qué, chicos? Planares. Porque yo no necesito más que una representación en una hoja de papel para poder diferenciarlos. ¿Bien? Yo puedo diferenciar perfectamente isómeros de cadena, de posición o de función, haciendo formulaciones planares. O sea, dibujitos de esas estructuras bidimensionales. No había ni siquiera necesidad de recurrir al estereomodelo. Pero, lo hicimos con el estereomodelo porque es mucho más didáctico. Pero resulta de que hay otros tipos de isómeros donde no se modifica la conectividad. Eso es muy importante. No se modifica la conectividad. Entonces, uno se preguntará, ¿y entonces cómo hacen para ser isómeros? Esto, donde no se modifica la conectividad, sino que se mantiene constante, estamos hablando de lo que se llama isómeros espaciales. Isómeros espaciales. ¿Bien? O sea, ¿qué significa esa palabra, isómeros espaciales? ¿Es suficiente una representación planar? ¿Qué les parece a ustedes? Tal vez con otra perspectiva. Muy bien. Era justo lo que me faltaba aclarar. Pero te adelantaste y lo dijiste muy bien. Yo necesito tener estereomodelos y si no tengo estereomodelos, buscar representaciones en perspectiva. ¿Por qué? Porque son necesarias para poder entender este cambio en alguna variable. ¿Bien? Porque si no cambia la estructura en alguna variable, tiene que producirse el cambio para que sean isómeros. ¿Bien? Puedan responder a la misma formulación. Perdón. A la misma formulación molecular. ¿Bien? Pero demostrar de que hay algo que hace que varíen. ¿Bien? Algo debe variar en ellos para que, obviamente, sean dos compuestos perfectamente aislables. Esa es otra característica que me había olvidado de comentarles. Entonces, los isómeros o los compuestos isómeros tienen la posibilidad de poder aislarse. ¿Qué significa? Que yo tengo, por ejemplo, ¿se acuerdan que habíamos visto en isomería de cadena el butano, el isobutano? Por ejemplo, el butano tiene un punto de ebullición que permite separarlo perfectamente del isobutano. Yo puedo, como son gases, comprimirlos, licuarlos y después subir la temperatura en un aparatito, que no es demasiado sofisticado. ¿Bien? Que levanta la temperatura, aún siendo temperatura de congelamiento, temperaturas bajo cero. ¿Bien? Va aumentando de forma paulatina la temperatura. Se hace cambiando la concentración de acetona. ¿Saben cómo se llaman? Crióstato. Crio, frío. ¿Bien? Crióstato. ¿Bien? En lugar de aumentar la temperatura por calentamiento, diremos, acá la temperatura va aumentando, se va haciendo menos negativa, menos fría. ¿Bien? Y eso permite, ¿bien? Que yo pueda separar por destilación dos gases. ¿Bien? Los gases están licuados, entonces una mezcla de líquidos. Esos líquidos, yo voy aumentando la temperatura lentamente y cuando llegue a la temperatura de ebullición del más volátil, comienza a destilar él. Y después destila el otro. Obviamente que cuando lo destilamos quedan como gases. Igual que cuando se hace la destilación del aire. ¿Se acuerdan que les comentaba que el aire se destila para obtener el aire líquido, el nitrógeno líquido, el oxígeno líquido? Bueno, así se hace con los gases. Resulta, entonces chicos, que estos compuestos son perfectamente aislables. Ahora vamos a ver esta nueva familia que yo les dije que se llama modelos, o perdón, isómeros espaciales. Bien, vamos a ver cuál es la causa o cuál es el origen en la característica para que sea considerado como isómeros. Bien, porque si tienen la misma fórmula molecular, ¿en qué difieren? Bien, ¿en qué difieren? Bien, una de las características es que no se modifica la estructura. O sea, la conectividad es constante. Bien, entonces nos quedamos con las ruedas para arriba pensando cómo vamos a tener que definir esto. Bien, y segundo, yo necesito o estéreo modelos, o sea, estas cositas que tenemos espaciales que nos permiten ver en el espacio, o si no, la representación espacial en dos dimensiones, que se llama perspectiva. Bien, entonces vamos a ver una que es prácticamente la que caracteriza a los hidrocarburos alifáticos alcanos. La conformación. ¿Qué es la conformación, chicos? Lo siguiente. Vamos a tomar dos átomos de carbono, vamos a generar el hidrocarburo más sencillo fuera del metano. Bien, lo que obtenemos es lo siguiente. Bien, este compuesto que vemos acá se llama etano. Bueno, si ustedes lo miran así, no sé qué podrían decirme. ¿Qué ven ustedes? A ver. ¿Qué ven ustedes? Que es por decirlo que están en la misma línea. Sí. O sea, es como que veo solamente un carbono, el negro, ¿sí? Y veo tres enlaces. Los otros tres enlaces no se ven. ¿Sí? ¿Puede ser? ¿Qué ven eso? Genial. Eso es cierto. ¿Bien? Los otros tres no lo ves. Ves solamente el carbono con tres enlaces hidrógeno. El cuarto, que es el enlace carbono-carbono, no se ve justamente. Y el que tampoco veo, ¿bien? Son los otros tres enlaces carbono-hidrógeno, ¿no? O sea que esto se podría representar así. Miren. Yo vería acá el carbono. Vamos a imaginar. El negro. Acá tengo el enlace carbono-hidrógeno. El enlace carbono-hidrógeno. Y el enlace carbono-hidrógeno. ¿Bien? Y no veo atrás, porque está ocupando mi vista. Este enlace atrás tendría... ¿Bien? Ese enlace carbono-carbono. ¿Bien? Pucha. Ahora, dije que esto es una entera y lo que no se ve, se dibuja con línea de trazo. ¿Bien? Muy separado. O sea que eso estaría viendo. Fíjense, chicos, que en esa representación, que es una representación en perspectiva, ¿cuánto vale el ángulo entre cada uno de los enlaces? ¿109? ¿109 puede ser? 120, sí, correcto. 120. ¿Bien? Es como si la imagen se hubiera aplastado sobre la hoja. ¿Bien? Porque sabemos cuánto vale el ángulo mirado así. Sí, por ejemplo, este ángulo, ¿cuánto vale? 120 o no. El carbono-carbono, 180. ¿Y entre los hidrógenos no es de 109,5? ¿Por qué carbono-carbono, 180? ¿Qué ángulo me decís, carbono-carbono? Hay dos carbonos, no tengo un ángulo. Carbono-carbono. Claro, pero el enlace, viéndolo así, ¿no es de 180? No, porque te faltaría uno para poder hacer un ángulo. ¿Bien? Los que sí valen 109, ¿cuáles son? Por ejemplo, fíjate cómo voy a marcarte un enlace. ¿Bien? O un ángulo entre dos enlaces. Yo necesito al menos tres átomos para poder hablar de ángulos. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. ¿Cuánto vale este ángulo? Creo que 109. 109 grado, 28 minutos. ¿Bien? Es el valor correcto. Con que ustedes digan 109, ya está. ¿Bien? No se acuerdan que es 109,5, 109 grado, 28 minutos. Mientras digan 109, ya está. Para mí es correcto. Claro. Entonces, cuando nosotros lo miramos así también, fíjense, este vale, en el espacio, vale 109. ¿Bien? Pero en la representación planar, bien, en la proyección que hicimos sobre el papel, esos ángulos ahora se transforman en la representación planar, se transforman en 120 grados. Lo que en el espacio valía 109, bien, ahora en la representación planar adopta un valor de 120 grados. ¿Bien? El papel, para poder dibujarla, parecería de que yo aplasto la molécula, bien, imagínate de que los enlaces y todo esto se desarman, o el enlace carbono-carbono es como un resorte. Entonces, los de atrás, bien, los tres enlaces que yo tenía escondido y los tres enlaces que yo veía por adelante, estos son los que se ven por adelante y estos son los que se ven por atrás. Bien, como están tapados por los de adelante, los enlaces de atrás, ¿qué pasa cuando el sol tapa a la luna o la luna tapa al sol? ¿Qué se dice que ocurre? Muy bien, Marcos. Muy bien, Daniela. Un eclipse, bien. Estas representaciones, como la que está dibujada en el pizarrón, donde yo solamente veo un carbono y tres hidrógenos, bien, y los otros tres hidrógenos, y el carbono siguiente, no se ven, se llama exactamente Marcos. El Marcos está haciendo buena letra ahora porque tiene miedo, no voy a hacer con lo que dijo hace un rato. No le quede otra, no, pobrecito. Si no me he enojado con ninguno de ustedes, déjense, joder, tontos. Y le dije tonto de llapa. Qué guacho que soy. Bueno, ¿qué sucede? Las formulaciones se llaman eclipsadas. Pero miren una cosita. Acá tenemos una eclipsada, ¿no? ¿Ven? Pero, resulta de que como es un enlace simple, el carbono-carbono, este que vemos acá, no hay impedimento en la libre rotación. O sea que yo puedo girar los dos carbonos entre sí en el enlace sigma-sp3-sp3. Ahí tengo libertad de movimiento. O sea, que esta imagen, que está así, no es estática, ¿bien? Sino que esto es dinámico. O sea, yo puedo barrer 30 grados y llego a esta estructura. Y ahora, las de atrás, ¿están ocultos? No. Fíjense que yo barrer, barrer significa girar o moverse, 30 grados a cualquier lado, ya sea a la derecha. O sea, yo giré 30 grados. Pónganle de izquierda a derecha. ¿Y qué pasó? Nuevamente tengo el carbono adelante. Los enlaces que se ven adelante. Pero, ¿qué pasó con los enlaces de atrás? Ahora se ven. Bien. Ahora se ven. ¿Qué pasó con ellos? ¿Siguen eclipsados? ¿Seguirán eclipsados? No. Ya no están más eclipsados. Bien. Ahora se dice que están alternados. Entonces, chicos, cada una de estas representaciones que ustedes ven, ya sea eclipsado o alternado, ¿bien? Se llaman conformaciones instantáneas. ¿Qué significa instantáneo? Que dura un breve tiempo. O periodo. Que es un tiempo infinitesimal. ¿Bien? Es algo rapidísimo, súper corto. Entonces, cada una de esas posiciones va a durar un momentito. Un pequeño instante de tiempo. Sí. Sí. Justamente, usamos un instante. ¿Bien? Por eso se llaman instantánea. Ya le puso flash. Ay, bueno. Te lo admito. En un tiempo flash. Muy cortito. ¿Ya? Entonces, estos se llaman isómeros conformacionales. Y son isómeros que necesitan una representación tridimensional. Por lo tanto, se van a llamar isómeros espaciales. Y el nombre que les voy a dejar ahora. ¿Bien? Estéreo isómeros. Estéreo isómeros. ¿Por qué usé la palabra estéreo? Porque significa en griego espacio. ¿Bien? Justamente, los estéreo isómeros son los isómeros espaciales. Bueno. Mis niños, hasta acá hemos visto hoy. Seguimos el día.